Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene La meditación más excelsa Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 Matutina correspondiente al 10 de marzo ¡Qué amor! ¡Qué amor incomparable! Que nosotros, pecadores y extranjeros, podamos ser llevados de nuevo a Dios y adoptados en su familia, podemos dirigirnos a Él con el nombre cariñoso de Padre Nuestro. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas ante los hombres, son tan sólo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en Él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su carácter infinito. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor e imbuirnos más profundamente del Espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. Si queremos ser salvos, todos debemos aprender al pie de la cruz la lección de penitencia y fe. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la contemplación de Cristo en la cruz. Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene Maranata, el Señor viene